Bueno, les comento que el acto estuvo organizado por docentes, docentes de formación general y alumnos de quinto grado para favorecer la participación de todos los alumnos, se tuvieron en cuenta instancias de trabajo presencial y representaciones audiovisuales. Bueno, eso tiene que ver un poco con cómo se está trabajando en pandemia, ¿no? Los protocolos que continúan vigentes y cómo los niños se van adaptando a esta situación que se vive todos los días. Exactamente, eso tiene que ver con los formatos de escolarización. Tenemos una burbuja en trabajo no presencial y la otra burbuja de quinto grado en formato presencial. Mara, buen día. Bueno, preguntarte un poco cómo estuvo conceptualizado este acto, cómo estuvieron trabajando, desde qué área estuvieron trabajando para llevar adelante lo que acabamos de ver. Hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, las conmemoraciones históricas se incluyen en los ejes de trabajo del área de formación ética y ciudadana. Entonces, los chicos de quinto grado, como bien decía Mariel, lo trabajaron desde ese espacio curricular, integrando las áreas troncales como lengua, ciencias, ciencias sociales en este caso, y también las áreas de formación general, como música, donde trabajaron la marcha a San Lorenzo, que es la representativa de esta conmemoración. En este caso, los alumnos trabajaron dos aspectos muy importantes para resaltar del general San Martín, que es el cruce de los Andes y las máximas que él dejó a su hija, Merceditas. Bueno, un hermoso trabajo que acabamos de ver, los chicos realmente muy involucrados con esta propuesta, así que, bueno, felicitaciones una vez más a los docentes y también a todos los que forman parte de la institución. Sí, la verdad que es de destacar el trabajo realizado, porque además de las instancias de trabajo en el aula, y también se involucró a las familias. Cuando los chicos trabajaron en las máximas que dejó San Martín a su hija, se hizo una vinculación con aquellos consejos que las familias dejan a nuestros niños hoy para poder seguir viviendo en un país libre. Eso fue una instancia muy significativa, donde, bueno, pudimos también, como te decía, trabajar en un trabajo, en una actividad donde la familia se involucró y, como siempre, tuvimos muy buenas respuestas de nuestra comunidad. Así que también agradecerles a ellos que estén participando con nuestros niños en este tipo de actividades.